con una embarrada de aceite en las manos puedes hacer 23 y de la minita de gas y yo ayer un carro le digo a serena mi vieja le digo oye le digo este que el vecino que el pide cuando ocupo pide tenemos un vacío no hasta aquí que el camino son dos minas que se me cabe la otra porque yo yo bueno este año no le he echado pero ya atrás de mes atrás pues le echaba 200 y no se llenaba y que subió a su vida a 160 y tanto si ya me tocó me tocó pero tiene papi pues ayer pasó por aquí pero como no como los dos que le he dicho de para mañana y tenemos dos minitas para por lo mismo de que se acaba una mina y el fin de semana que voy a trabajar me llevo la mina y llenar otra vez la mina también tiene pero no le gustó hace así se vio si se vio la mina también tiene pero no le gustó hace cuá el calentón el calentón el calentón no le gustó ver a usted su calentón no es que gasta mucha luz el calentón que tiene más original dice si tengo el original mira ya ves ahí le meten los pies y tú tienes miedo no te cerró deja si pues no fui a llenar el garrafón y y el 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 la mano tampoco hace tortillas torteadas y más peores que son de rancho y aquí ya son de ciudad ya lo primero que tienen las tortillas en el rancho aquí nomás a la tienda y vamos como van las tortilleras aquí está por esto lleva para que ya no puede contar 2 4 sale de un kilo 6 8 10 12 14 16 17 18 18 con medio kilo 19 13 la corte salieron 17 creo que lo todavía no la contamos no 21 22 mi mamá está contando las que ya están pastadas 22 23 a ver cuántas tortillas salen de un kilo 4 25 25 26 26 26 27 28 28 28 pero todavía fueron 27 tortillas no más, ¿27 no? si, fueron 27 28, 29, 30, 40, 30 38 38 tortillas de un kilo, como 40 un promedio ¿no? que la hace un poquito más chica de la bolita tienen las 40 ¿verdad? y la profesora saca mi comida y de atrás porque está sucio pero que ella hace dice que está pelado y no lo lave ah, bueno, y le hemos acabado primero a comer no, pero ahorita la con la estupada, le echamos la jabona y la estupada y la lave con la aguja se lo seca y lo vamos a dejar reposar tantito este bueno, ahora cuando tenga la lumbre de comal aquí le va rápido ya que yo amasaba la magia y ponía la lumbre y aquí se ponía la lumbre y la hornilla buscando la leña y luego el comal de disco es tan grueso es tan delgadito, rápido, se calienta aquello de disco de rastra porque los de tambor sí están más delgaditos ah, los de tapas de tambor no se quema dos días pero le pones cal ¿cal? al comal también hay algo de disco se lava ah, sí, cierto ok, ok y agua con cal para que no suelten mojo pero no es mala comerse la cal no es, y luego le echan cal en mis tamales cuando lo cobran en el aire sí, cierto no, si, ahorita que está haciendo eso ya me acordé que mis suegros hacen los tamales de nejos que le llaman ellos allá en Guerrero los tamales de nejos lo hacen con con cenizas con las cenizas hay que ver que la ceniza es la cal vamos a decir así un ejemplo que la ceniza es la cal y así hacen los tamales no tienen carne no tienen nada es puro, es puro la pura masa así con ceniza una tortilla cocida de aracón, ¿no? si quieres pues se podrá decir algo así, ¿eh? pero no está mal porque lo envuelven canela y quieres que te salga roja pues si la vas a hacer con agua de garrafón agar un puño de ceniza y échasela dentro al agua cuando ya esté invierno ajá y se hace roja oh, qué detalle vamos a calar un día a ver yo sí la hacía ya entonces pongo igual el agua todo normal, todo normal y ya cuando va ya está empezando a hervir ajá y agarra un puño de ceniza y échasela y déjala otro ratito que irle y seca todo acá hay canelas que no tiñen sabe a canela pero no tiñen ajá se quedan descoloridas ni se antojan se quedan descoloridas que no se te antojan ni se antojan, ajá sí, sí y quieres que agarre colorcito échale un puño de ceniza ah, ok lo vamos a calar un día o hazla con agua de la llave yo la hago con agua de la llave la dejo que esté hirviendo ya que esté hirviendo ya le echo una tacita de agua de garrafón y ya y sale bien roja, roja ahora ya sí con agua, pero agua de la llave con el rojo pero para qué ocupa esa agua roja para hacer canela la canela no va para que sea bonita pues no va para que haga el color de la canela porque la canela resiona el color de color ajá, sí yo creo que la agua de la llave se van a tomar agua de la... yo tengo agua de la llave de la cal agua de cal agua de cal sí, porque... no, ajá, no, de ceniza ah, de ceniza ceniza, ajá ¿no se le quita así? sí, pero la de la conegra ajá ajá ¿así ya? sí, ya sí sí, ah, pues la ceniza también no es cualquier ceniza tiene que ser ceniza ceniza no, no sé qué tipo de la buena ajá, o sea que sean cenizas sí, porque como ejemplo como ejemplo este, ¿cómo se llama? ah hace rinfo hace rinfo no, no, o sea o el papel no hace ceniza o sea la cc no, tiene que ser ceniza de madera ajá, ceniza de madera ajá, así como de bajada madera, madera hay un árbol que suelta la ceniza la que se pone, ¿se puede decir? sí, ajá andele no, cualquier palo vas a la red y hacer ceniza andele, exactamente mis sueros así hacen los tamales nejos ¿cómo lo ponemos así o así? así igual que el otro día, sí los tamales nejos así los hacen ellos ellos lo usan ¿para qué? ahhh lo acompañan no me acuerdo ¿con pollo? no me acuerdo pero es que no tiene nada de carne no tiene nada de carne ajá yo lo probé sí, yo lo probé lo conoce entonces sí ajá que está hecho con hoja de milpacera o no no, con plátano también lo hacen ah, sí, con plátano lo hacen luego con hoja de milpac nada más es que nada más se lo preparan lo plazan, lo doblan y lo ponen a hervir como si fuera un tamale sí, ajá igual, igual pero no tiene carne como cuando hace uno así de blanco sí, le llaman tamales como el otro vez sí, por ahí dicen tamales nejos le dicen los nejos yo he hecho la chipil la otra vez pensé que tenía carne nada más me han estralado no sé qué era tamales era pura masa así era muy... ajá y me dice que no, que esos son los tamales de chipil ¿no te gustó? yo ahora que fui a ver aquí me enseñaste los tamales de chipil es una hojita así, una rama yo una vez probé un pedacito de chipil yo no... ¿no te gustó? no, sí, pero nada más esa vez es la masa junto con el este el este ahí a la misma masa se le mete la hierba de pollo la pechuga la desmenuza ajá y se revuelve un poco a la vez y el chipil y la hierba a la masa ajá y quedan... quedan buenos esas raíces ayer vendían chipil ajá cuando haga la próxima vez me invita te voy a invitar para que vea chipil yo nomás lo probé hace poquito un pedacito que me dieron nunca lo había probado sería hermoso hermano yo lo tenía una compañía de los tíos también de este hermoso hermano inventado pozol de allá de Chiapas lo trajo que... nos olvidó, quedó guardado y nunca lo hicimos el pozol? ajá a mí me gusta hacerlo en la tola la reya del pozol porque nos gusta aquí es chocolate con masa si, tengo curiosidad tengo curiosidad porque nunca lo he probado pero... yo lo hice como tipo a todo si hubiera... si hubiera la mazorca del cacao el cacao es la semilla donde salen el chocolate ah ok ok pero eso lo mueren ajá y sale el chocolate del cacao y el cacao es una mazorca pero él viene formada conoce las vainas ajá, sí si, ajá ah bueno pues es igual a... la carita que trae encima es igual es igual es chupa igual sí, sí bueno ok la semilla la secan y la mueren ajá y ahí sale el chocolate y ahí sale el chocolate y ahí sale el chocolate y allá lo hacen con este... con... con... un maíz especial para... para pozol me imagino que... me imagino que... que es como... como el... parece el tejuino ¿no? ajá tejuino pero es masa con chocolate ajá y el tejuino es... masa con... piloncillo volvemos con otro video so... 2 0 1 el